Muchas piezas arqueológicas han sido provenientes de diversos sitios donde se desarrolló esta civilización, en la costa del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, La Venta, Laguna de los Cerros, Zazacatla, San Lorenzo, Tres Zapotes o el Cerro de Manatí. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Estamos hablando de los Olmecas, palabra que significa los señores de Ule. Pero déjame te cuento de El Señor de las Limas, del 900 al 400 a.C., descubierta accidentalmente por unos niños en 1965 en Veracruz, esculpida en serpentina. El Señor de las Limas es una pequeña cultura tallada en serpentina de 55 x 42 cm, correspondiente al periodo preclásico mesoamericano, representa a un hombre joven en posición sedente que sostiene tendido en su regazo a un niño jaguar, este último un personaje mitológico que aparece constantemente en la mitología y arte olmeca. La estatua es famosa por las probables representaciones de seres sobrenaturales en incisiones grabadas en su rostro, hombros y piernas de la figura. Tal vez un sacerdote presentando una víctima como ofrenda, porque el niño aparece con las piernas colgando, inertes, se le considera por ello una importante referencia en el conocimiento de la religión de los Olmecas. Se dice, se cuenta que la pieza fue hallada casualmente en 1965 por dos niños chinantecos del pueblo de las Limas en el sureste del estado mexicano de Veracruz, en el extremo meridional del área nuclear Olmeca. Los niños se llamaban Severiano y Rosa Manuel Pascual y encontraron el monolito cuando buscaban una piedra para romper coyoles. Los coyoles, les platico a los que no los conocen o no son de aquí de la región, es una fruta que su semilla contiene una almendra y es lo que los niños buscaban. Al cavar en la tierra para sacar lo que creían una piedra común encontraron el rostro del Señor de las Limas. Los lugareños creyeron que se trataba de una aparición de la Virgen María y el niño y le erigieron un altar donde permaneció hasta los arqueólogos se percataron y la llevaron al Museo de Antropología de Jalapa. El Señor de las Limas fue robado del museo el 12 de octubre de 1970. Pasó por Tehuacán y Huautla de Jiménez antes de llegar a Estados Unidos, donde los ladrones pretendían venderlo. Como no consiguieron comprador, lo dejaron abandonado en un motel de San Antonio, Texas en 1975. El gobierno de los Estados Unidos lo devolvió después de un tiempo y actualmente se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa. Espero les haya agradado esta exposición de la cultura olmeca, ya que de ahí viene parte de mis raíces. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.